vea lo de Xochitl Gales ¿qué pasó con el litio? lo nacionalizamos y se fregó la cosa o sea y cuando ya saquen el medio kilo de litio pues a lo mejor las baterías ya son de sodio o de otro mineral le pongo esta imagen a usted que nos ve, que nos escucha para que uno vea en efecto que se trata del mismo escenario incluso la tipografía, es decir la letra que utilizan en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional y también le quiero mostrar esta foto a ver a usted que nos ve y que nos escucha porque como juega la toma de cámara pareciera que fuese un gran escenario no ese es las conferencias de la verdad, conferencia de la verdad de Xochitl Gales Ruiz muy bien por sentido común, una conferencia de prensa va dirigida a la prensa y uno pensaría que Xochitl Gales Ruiz iba a invitar a toda la prensa y sí toda la prensa incluye los medios independientes los medios alternativos los medios digitales los medios de redes sociales le quiero dar la bienvenida a un hombre que admiro respeto abrazo a la distancia de verdad se le admira mucho y siempre que se le ve se le tiene que referir como maestro porque eso es quiero darle la bienvenida al maestro Arturo Pavón que está con nosotros aquí en Sin Máscaras a través de Reporteros MX ya que don Arturo que usted lo conocerá por ser corresponsal de el medio El Chapucero y también personaje asido en las conferencias matutinas metió su solicitud para ingresar a las conferencias de Xochitl Gales y que nos lo batean Don Arturo bienvenido buenas tardes ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias a tu auditorio que te sigue pues mira yo humildemente hice un intento por asistir a las conferencias mañaneras porque bueno se está abierto y había anunciado que iba a ser a las 6 de la mañana dije bueno vamos a llegar a tiempo salimos de la conferencia del presidente y de ahí nos trasladamos en Lanzure supuestamente es donde se iba a llevar a cabo esta conferencia de prensa tuvimos que buscar entre amistades entre contactos y todo eso un teléfono porque si uno intentaba comunicarse a las oficinas del PAN pues nadie sabía nada nadie sabía nada cuando logro yo tener un contacto de una persona que maneja redes dentro del equipo de Stochitl Galvez pues me presenté como un medio chapucero Arturo Pavón corresponsal de la Ciudad de México asisto a las mañaneras del presidente López Obrador y también me gustaría participar en lograr una acreditación para las conferencias de la candidata Stochitl Galvez y pues me responde esta persona que ellos no tenían ningún conocimiento que no se podía hablar de acreditaciones todavía porque pues no se había organizado nada dice pero le podemos enviar información a través de un chat deme sus sus generales y ya yo le puse todos mis datos y efectivamente me agregaron a un chat donde llega toda la información que fluye de pues las actividades de de Xochitl Galvez envían fotografías videos audios las versiones estenográficas de lo que hace es lo único obviamente no tenemos opción de responder o preguntar cualquier cosa porque solamente los administradores pueden hacerlo y eso es todo hasta ahí se quedó nos quedamos en stand by a ver si hoy nos iban a invitar pues yo supuse y además supusimos todos porque después de las declaraciones que hizo Xochitl Galvez el fin de semana de que les tenemos preparado una sorpresa o vienen cosas muy bonitas estamos pensándolo algo creativo que era un tema también disculpa la interrupción querido Arturo que era un tema también del relanzamiento de la campaña que lo habían oscilado ahí para darle frescura y demás exactamente porque ya ves que se llenan la boca diciendo que esto apenas empieza y eso lo vienen diciendo desde hace como ocho meses entonces este bueno vamos a pensar que hoy era el relanzamiento la vimos vestida diferente si alguien se pudo conectar a mí me llegó nada más la liga para poderlo ver ya que había sucedido no antes ya que había sucedido que había terminado la transmisión fue cuando me llegó el link para verlo en Facebook y ahí estuvimos viéndolo en Facebook fueron 37 minutos con 38 segundos me parece de una conferencia en la que no sé si ya lo platicaste tú pero rápidamente les digo que fue una conferencia donde hubo quejas o sea 37 minutos para quejarse 37 minutos para hablar de alguien que no puede responder porque primero se aseguraron de que no pudiera responder el presidente entonces fue repetir el nombre hasta parece que le está haciendo campaña al presidente porque López Obrador esto López Obrador aquello López Obrador entonces pues la verdad es que todos tenemos en mente a López Obrador y a lo mejor ella pues le está haciendo promoción sin la intención de hacerlo pero pues cada quien tiene sus estrategias a final de cuentas le hay un anunciador que dice bueno ahora vamos con la ronda de preguntas y respuestas y entonces vienen las preguntas de ciertos medios que estaban presentes cuando ella anuncia que se venían cosas bonitas y buenas veíamos micrófonos los cubos de los micrófonos de fórmula de imagen de vaya de esos medios latinos estaba ahí presente obviamente y pues le hacen preguntas preguntas mira interesantes pero a modo eran preguntas que no iban a ser incómodas era una zona segura claro porque sabemos que no tiene esa chispa para poder contestar bien tiene chispa para cotorrear para burlarse o a lo mejor para tener ocurrencias graciosas según ella pero pero fueron fueron preguntas como que se me hace que ya estaban preparadas porque incluso cuando dicen vamos con la pregunta de tal persona de tal medio cuando sucede eso quiere decir que ya esta persona ya hizo la solicitud para preguntar y seguramente le dijeron de qué le vas a preguntar eso fue que te ponen en una lista pues este vamos con la pregunta de fulanito de tal del medio tal así como que no es para nada como lo hace el presidente de a ver tú jorge a ver tú arturo o sea es un espacio totalmente controlado así es y qué raro no que jorge hoy se fue con todo al presidente para hablarle acerca de los de los decesos que ha habido y parecía nada sincronizado porque parte de lo que dijo ahora la señora galvez fue precisamente las cifras que según ellos manejan obviamente a su favor de los decesos que ha habido y que supuestamente han sido provocados por este gobierno correcto don arturo pavón maestro existe el derecho a la libertad de expresión pero también existe el derecho al acceso a la información si xochitl galvez sigue haciendo estas conferencias de prensa y no nos permiten a nosotros como medios de comunicación como periodistas y como comunicadores acceder y poder realizarle preguntas es una violación a nuestro derecho al acceso a la información no nos permite hacer nuestro trabajo y claro que es de interés porque se trata de una candidata a la presidencia de la república se trata de una mujer que podría o no podría ser presidenta de méxico entonces el hecho de impedir esta comunicación con estos medios de comunicación arturo es una violación a nuestro derecho al acceso a la información ojo son muy abusados también dentro de la torpeza que luego cometen también son muy abusados el derecho a la información es así el derecho a la información puede ser la información posteriori pueden omitir la invitación porque no te la están negando te la están enviando aunque sea después pero te la están enviando entonces no te están negando el derecho a esa información son ya sabes son mañas son este engaños para decir estamos cumpliendo nadie se le impidió venir pero no me mandas la invitación acércate con nosotros sí pero a dónde me acerco sí donde yo puedo enviar un correo o una un whatsapp este no está permitido las respuestas entonces cómo le hago y entonces es un pimponeo que a final de cuentas dices bueno pues lo veré en el facebook que es lo que me manda pero no me negaron la información ahora si yo voy y me planto afuera a la hora de la entrada que no avisaron ni a qué hora era ni dónde exactamente y digo yo soy de un medio informativo quiero entrar a la conferencia y si ahí me niega la entrada ahí sí podemos pues decir me están negando el derecho a participar en una conferencia de prensa correcto querido Arturo para finalizar y agradecerte tu tiempo maestro ¿qué crees que vaya a pasar? ella ya dijo lo vamos a hacer tres veces a la semana yo me imagino lunes miércoles y viernes sería lo normal muy bien el siguiente miércoles estoy bastante seguro que periodistas como tú querido maestro y otros más estaremos interesados en primero saber la ubicación ¿no? en saber la ubicación en caso de que no cambien de geografía nuevamente y estar presentes para poder hacerle preguntas a una candidata presidencial me gustaría preguntarte ¿qué opinas del ejercicio mismo de esto que mencionaba la tipografía es lo mismo Arturo es un plagio la tipografía de hecho en su momento que eso se nos olvida pero en su momento también lo hizo el gobernador de Nuevo León Samuel García que también empezó a hacer conferencias de prensa matutina luego dijo que joda no lo voy a hacer ya y desistió pero Xochitl dice no vamos a hacer tres a la semana y a las diez de la mañana esta no porque comenzó a mediodía ¿qué opinas del ejercicio mismo? ¿qué crees que vaya a pasar con él para finalizar querido Arturo? pues mira el formato obviamente sí es muy parecido obviamente con los colores rosa que es lo que ha distinguido sus movimientos yo creo que se quedaron en el intento de burlarse ya ves que varias veces incluso se ha disfrazado de López Obrador de una manera muy ridícula y grotesca y ahora han de haber dicho lo mismo vamos a hacer la contra mañanera con un formato parecido pero ¿para qué parecido? ¿por qué no haces algo más original? y fíjate que hace rato me llegó pues lo que está haciendo la doctora Claudia está reuniéndose con gente normal con algunas asociaciones civiles y está platicando con ellos de una manera muy amena en un lugar tal vez cerrado no lo hizo público y lo envía por las redes ahí está teniendo muy buena exposición porque está hablando de una manera mucho más coloquial no quejándose de la oposición sino viendo cómo vienen las propuestas de la gente que está a favor de la cuarta transformación a mí me pareció mucho más tranquilo sin anunciar grandes cosas como Xochitl Galvez que al final de cuentas esta mañanera lo único que le salió fue quejarse no es fácil alimentar ¿qué te diré? 37 minutos pero como tenía acumulados todas esas quejas bueno vamos a ver qué presenta este miércoles dijo que va a presentar casos reales de situaciones cada día que sea la conferencia se va a entrar uno dos con 37 minutos no le va a dar mira el presidente se tarda hasta tres horas y media creo que ha sido el récord un poquito más allá porque tiene tanto de de qué hablar tanta historia en su mente dime tú de qué va a alimentar esta señora si no tiene de qué hablar no tiene plática o sea es burla ella se burla de todo de guasa y de eso se divierte la gente con ella es como la bufona que todos dicen sí tú llégale tú llégale y ya cuando estés ahí nosotros te vamos a manipular y te vamos a decir qué decir y qué hacer eso es lo que a mí me late puede que continúen dijo acuérdate que especificó va a ser nada más el intercampaña o sea cuando empieza la campaña ya formal se acabaron esas dichosas medio mañaneras porque la verdad es que no son ni tempranito no son ni tempranito en efecto maestro Arturo Pavón qué privilegio poder platicar con usted maestro en este espacio en esta su casa muchas gracias querido Arturo te pido por favor que nos comparta tus redes sociales en donde usted desde luego labora y también en sus redes personales donde constantemente está actualizando a la población con información de primera mano muchas gracias Arturo claro que sí pues bueno ya se nos pueden encontrar en los canales de Chapucero y también yo tengo mi canal personal que se llama ánimo efecto colateral con todo corrido con mayúsculas y también estoy en un proyecto en Instagram que se llama los rostros de Claudia y en esos rostros de Claudia están reflejadas todas las caras de las personas que han asistido a los diferentes eventos de la doctora Claudia tenemos rostros desde Baja California hasta hasta Quintana Roo hemos recorrido la República Mexicana tú lo sabes mi queridísimo Manuel y hemos visto los rostros de esperanza de anhelos de ilusiones de gente que va y escucha los mensajes y esos rostros esos ojos no quiero que los olvide nadie y mucho menos la doctora Claudia se llama los rostros de Claudia así se llama el Instagram los rostros de Claudia se valen las críticas vean ustedes las fotografías y ojalá que les agrade están maravillosas he sido testigo de ese proyecto de manera presencial y son francamente maravillosas querido Arturo te mi un fuerte abrazo estamos en contacto igualmente gracias gracias